¿Qué es la situación electoral de la temática? ¿Qué es la situación electoral y climática adecuada para que el problema tomara la magnitud que tomó? Pero este problema, si no se solucionan las causas, se va a seguir repitiendo. Bueno, este es un proceso que hay que atacar al mismo tiempo, las causas y las consecuencias. Obviamente a nivel de las consecuencias, OCUGD ha hecho una cantidad de ajustes al proceso de potabilización. Está usando cantidades, como no se registran en el pasado, de carbón activado para enfrentar la situación. Pero además de atacar las consecuencias, hay que atacar las causas del proceso. Y las causas del proceso es mejorar la calidad de agua de Laguna del Sauce. Es decir, hay un conjunto de medidas que están esbozadas en el plan de acción que elaboró el propio comité de la Cuenca de Laguna del Sauce en el 2011, pero que muchas de ellas todavía no han sido aplicadas. Las primeras señales de alerta fuertes que estamos recibiendo ya tuvieron otras. La planta de la OCE en los últimos 15 años tuvo que invertir 10 millones de dólares para mejorar su sistema de tratamiento. En este momento, tal como comunicaron las autoridades de OCE en la Junta Departamental hace algo así como 10 días, se va a invertir más en tratamiento. Pero siempre es una estrategia de atacar las consecuencias del problema. La única forma de atajar la problemática es trabajar sobre las causas. Va a ser un proceso largo, de muchos años. Es un proceso que tiene décadas de desarrollo y la solución va a llevar décadas. Pero si no se toma esa perspectiva de trabajo hoy, el riesgo mayor que corremos es perder la fuente de agua potable. Es muy claro que el agua que estamos consumiendo hoy en Maldonado no genera riesgos para la salud. Pero si este proceso se exacerba y la capacidad de tratamiento de la planta es superada, podríamos estar en otras condiciones en donde sí habrían problemas asociados a la salud pública. Gracias. 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 Gracias.